¿Qué es el documental? Esos hechos periodísticos y de esa cobertura, de esa investigación que se hace en medios que no son cinematográficos, se puede explorar y profundizar para crear una narrativa que vaya más con el documental. Si bien, por supuesto, el documental uno no va con un guión, si va con una guía de qué va a buscar, qué necesita que le diga a cada entrevistado o qué cosas tiene que cubrir, qué cosas hay que grabar y una idea muy clara de relato en la cabeza que nunca se puede parar de vista, de eje. Al ser actor o ser actriz tienes que tomar una decisión madura, consciente, implica un riesgo, implica un rigor, una metodología que tienes que entender. Pero cuando estás actuando y cuando estás haciendo una historia en donde te tienes que imaginar situaciones dolorosas, tu cuerpo está sintiendo eso y sí hay un desgaste físico.